Del Medio Oriente llegó un caballo muy ligero Le decían el demonio, todos le tenían miedo Porque al salir al cabresto, siempre llegaba primero Pasé cuarenta carreras, invicto estaba el demonio Su dueño Manoel Rubí, en él apostaba todo Decía mi caballo vale Todo lo que pesa en oro Muy cerquita de Toluca, se armaron unas carreras A competirle al demonio, le trajeron una yegua Unos gringos de Kentucky Era orgullo de su tierra Y arriba en la sierra de Naro Unaco, compadre Que chulo estaba el ambiente, Ramón estaba tocando Cuando se vio entre la gente, el señor Servando Cano Venía a mirar al demonio Aquel famoso caballo Por fin se llegó la hora, se arrancaron los caballos De ver correr al demonio, se asombraron los caballos Del demonio y el tejano El demonio y el tejano A la cada gente, el oso En un asino En un asino En un asino Sonjero Un